¿Qué es el Ministerio Público? Algunos tendrían, según lo que nos han referido, parvovirus y están en un estado de desnutrición también. Hay testigos obviamente que se refieren a eso, pero estamos todavía en etapa investigativa. Por el momento lo que se ha colectado y se tiene investigado es de que existe ese trato cruel y biocidio porque se han encontrado animales muertos dentro de esta vivienda que habitaban estas personas. Obviamente lo que se tiene acá es de que se mate sin ninguna razón por motivos fútiles. Inclusive en la ley 700 se establece que los tratos crueles deben provocar un daño y un detrimento en la salud. Entonces lo que nosotros estamos investigando y por lo que se está pudiendo advertir existe ese detrimento en la salud de estos animales domésticos como son perros, inclusive han encontrado gatos. Gracias. 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 Gracias.